Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Las violaciones a los derechos laborales y las represalias contra los trabajadores del Estado de Nicaragua, vigilados por el régimen, no cesan. La más reciente información que ha movido todos los cimientos de quienes laboran para el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se basa en una nueva reforma a la Constitución Política de Nicaragua, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley 1173, Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado. Ambas llegaron al plenario con trámite de urgencia. 91 votos a favor, cero en contra, cero extensión, cero presente. Se apruebe en lo general la iniciativa presentada. Con esas normativas, se propina una estocada contra los trabajadores estatales, a quienes prácticamente se les confiscará su indemnización si se atreven a irse de sus puestos en cualquier dependencia de los poderes del Estado. La nueva normativa indica que los empleados del Estado que se vayan por voluntad propia tendrán derecho a su antigüedad a partir de los tres años de servicio continuo y no desde el primer año como establece el Código del Trabajo. Según la nueva tabla para calcular la indemnización, los trabajadores que tengan de 3 a 10 años obtendrán en concepto de liquidación apenas un mes de salario si abandonan de forma voluntaria su puesto. La presente ley tiene por objeto regular el cálculo de la indemnización por antigüedad para los trabajadores del Estado en caso de renuncia. Los que tengan entre 10 a 15 años laborando en las instancias estatales cobrarán el equivalente a dos meses de su sueldo y los que acumulen de 15 a 20 años de trabajo, el Estado de Nicaragua les reconocerá solo tres meses de sueldo. Los únicos que cobrarán cinco meses de salario al irse serán solo aquellos que hayan trabajado 20 años continuos en el sector público. El cálculo de las indemnizaciones por antigüedad en caso de renuncia se aplicará a todos los trabajadores del sector público, sean estos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, entes autónomos y gubernamentales, municipios y órganos de las regiones autónomas de la costa caribe. Es decir, que con esta ley, quienes decidan retirarse de su trabajo en el Estado con menos de tres años laborando, se irán sin un peso de liquidación por antigüedad. Antes de esta nueva estocada, el pago por antigüedad para cualquier trabajador, incluyendo a los del Estado, estaba regulada por el artículo 45 del Código del Trabajo, que establece que se paga un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de labores y empieza a sumar 20 días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto hasta completar cinco salarios al llegar a los seis años laborados. Los trabajadores del sector público tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en caso de renuncia a partir de los tres años de servicio continuo. La reforma llega en medio de una avalancha de renuncias de los trabajadores del Estado que han llegado al hartazgo por la represión que viven en sus puestos laborales, la vigilancia policial y otros que se cansaron de que los usen como cómplices para la continua violación de derechos humanos en Nicaragua. La medida fue aprobada por el Pleno de Diputados en la Asamblea Nacional, que a ciega votan por cualquier iniciativa bajada por los Ortega Murillo. Se cierra la votación, 91 votos a favor, cero en contra, cero atenciones, cero presentes. Se aprueba en lo general la iniciativa presentada. Eso sí, la medida protege a los ungidos por la pareja dictatorial y golpea a los de menor rango, los ministros, embajadores, asesores presidenciales, funcionarios y delegados que sean designados expresamente por Ortega, que de por sí tienen altos salarios y privilegios, no serán afectados por la reforma. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Trabajadores del Estado Asaltados por Daniel Ortega con Reducción de su Indemnización. Marlin Balmaceda recopiló las impresiones de abogados sobre este golpe propinado por el Ejecutivo contra los servidores públicos y nos tiene las repercusiones que estos cambios traerán en las víctimas que están en los poderes del Estado, controlados por el matrimonio presidencial. Artículo 4. Base de cálculo. Las indemnizaciones por antigüedad en caso de renuncia serán calculadas considerando los años de servicio continuo de cada trabajador conforme a lo siguiente. Años de servicio continuo. De 3 a 10 años. La indemnización equivalente al salario de un mes. Un golpe bajo, de esos que duelen más. Un golpe al bolsillo de los trabajadores del Estado, a quienes Daniel Ortega y Rosario Murillo intentan coaccionar y controlar cada vez más, hasta con la forma de pago por los servicios prestados y ganados con su desempeño. De 10 a 15 años, la indemnización equivalente al salario de dos meses. La más reciente represión impuesta que intentan disfrazar, bajo reformas de ley, se basa en el cambio para calcular el pago por antigüedad. Ortega y Murillo enviaron con carácter de urgencia una propuesta de reforma para poner contra las cuerdas a los colaboradores estatales, que se atrevan a renunciar en medio de una avalancha de dimisiones en los cuatro poderes del Estado. De 15 a 20 años, la indemnización correspondiente a tres meses. Y por esas razones, decidieron que sus diputados votaran para castigar a los desertores. Según las modificaciones, quienes tengan menos de tres años laborando para el Estado, se irán sin un peso por antigüedad. No habrá indemnización para ellos, y el resto verán mermados los montos que, basados en el código laboral, podían recibir antes de estos ajustes. Mira, esto es una gran traición realmente que está cometiendo el régimen hacia los trabajadores del Estado, quienes han sido los que de alguna manera lo han llevado al poder a través de la instrumentalización del Poder Judicial, por ejemplo. A través de la permanencia que tiene Ortega sosteniendo el poder a través de los diferentes poderes del Estado. Es decir, esta es una tocada para todos los trabajadores del Estado. Porque está reduciendo los derechos laborales adquiridos hacia los trabajadores, en los que antes, a partir de que vos tenías un año, incluso es cuestionado esto, porque hay convenciones de la OIT que dice que no necesariamente tenés que cumplir el año para tener derecho a la administración por antigüedad, sino que podía ser de manera proporcional. Y esto es algo que se había venido haciendo dentro de las prácticas forenses en materia laboral. Es decir, que ahora tenés que cumplir tres años para apenas ganarte un mes de salario como indemnización por antigüedad. Cuando antes, a partir del año, vos ya tenías el derecho como trabajador a retirarte con un mes de salario. Ahora tenés que trabajar básicamente de los tres años a los diez años, que es el primer umbral, tenés que trabajar para poder tener un mes y después de los diez años tener derecho a dos meses de salario. Es decir, un trabajador ahora tiene que trabajar 20 años para poder tener una indemnización que antes se podía lograr con seis años de trabajo que eran máximo cinco meses con los que vos te podías retirar. Yo aquí lo que veo es que, al igual como hicieron con la policía, donde se castiga la deserción como una forma de tenerlos coctados o tenerlos secuestrados, estás creando codependencias hacia el poder ejecutivo o hacia el Estado para que el trabajador la piense dos veces antes de irse a la calle. Porque vos sabés, tener una indemnización mermada, que ya no te enfrente, poder dar ese paso de salirte del Estado, obviamente te pone en una situación en la que el dictador es el que tiene el control básicamente de tu vida. Es la voz del abogado, extrabajador del Poder Judicial y especialista en Administración de Justicia, Yader Morazán, quien participó en el programa En Contacto, de artículo 66. Explica que esa medida es extrema contra los derechos laborales y, a sabiendas de cómo opera el régimen, cree que el efecto de esa ley podría aplicarse con carácter retroactivo. Con esa reforma, la guillotina se la podrían pasar a todos los que han callado sobre los fraudes electorales, los procesos espurios para condenar a opositores y arrebatar la nacionalidad a más de 317 nicaragüenses. El abogado nicaragüense, Juan Diego Barberena, lo tiene claro. El ajuste con la indemnización a los servidores públicos es un robo a mano armada. El otro zarpazo de la dictadura Ortega Murillo es a los servidores públicos, a los trabajadores públicos, eliminando la base de cálculo para la indemnización por antigüedad en caso de renuncias, robándole a los trabajadores públicos su derecho adquirido a tener un mes de salario por cada año trabajado en los primeros 3 años como indemnización por antigüedad. Ahora, la dictadura establece el derecho a la indemnización por antigüedad en caso de renuncia a partir del tercer año, un mes de salario entre el tercer y décimo año trabajado. La dictadura les está robando a los servidores públicos. Hacemos un llamado nuevamente a los servidores públicos de buena fe, a que sean parte del cambio político y democrático que el país necesita. La dictadura ahora nos ataca, la dictadura nos persigue, la dictadura derroba. La dictadura ordenó además reformar el artículo 159 de la Constitución Política de Nicaragua, con el que se controlará la partida presupuestaria que recibirá el Poder Judicial. Sin embargo, hicieron andar una reforma ordinaria a la ley 260, que es la ley orgánica del Poder Judicial, en la que básicamente eliminan el presupuesto constitucional que tenía el Poder Judicial, dejándole al árbitro, al Poder Ejecutivo, las migajas que éste podría darle. Es decir, ya no es constitucional el 4% que gozaba el Poder Judicial, sino que ahora va a ser el Poder Ejecutivo, a través de un decreto ley que es sometido siempre a la Asamblea Nacional, para que se le dé las asignaciones a la cuota presupuestaria para que opere ese Poder del Estado. Esto no lo podemos minimizarlo al hecho de que, ok, gozaban de gran cantidad de plata, al punto de que todos los años cambiaban las flotas vehiculares, digamos, de la parte social que puede tener este efecto esta ley. Sino que aquí estamos realmente convirtiendo al Poder Judicial, a pesar de que eso ya existía, de hecho, que no es igual hacer actos ilegales que legalizar actos que ya son arbitrarios. Aquí lo que están creando es una dependencia del Poder Judicial directamente económica hacia el Poder Ejecutivo. Si bien es cierto que el Poder Judicial no gozaba de independencia ni de autonomía y menos de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. No obstante, al menos tenían lo mínimo de independencia presupuestaria para poder operar. Lo que hacen es realmente quitarle la independencia económica que tenía para que era lo único o lo poco que le había quedado al Poder Judicial, para que la independencia ahora sea más alineada o, digamos, a las migajas que el Carmen quiera darle al Poder Judicial. La dictadura de Ortega Murillo ha aceptado dos arpasos por medio de su Asamblea Nacional. Ha eliminado la partida presupuestaria constitucional del 4% al Poder Judicial. Esta medida afecta principalmente a los usuarios de justicia. Afecta a los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que utilizan a los tribunales de justicia para resolver sus conflictos. No van a poder tener ahora un acceso a la justicia eficaz y tampoco van a poder tener derecho a una administración de justicia correcta y eficiente. La Corte Suprema de Justicia ha sufrido en el último mes una barrida sin precedentes. Más de 900 funcionarios han sido corridos y dos magistradas del calibre de Albaluz Ramos y Yadira Centeno están siendo investigadas y bajo custodia policial por supuestos vínculos de corrupción. En esa barrida se supo que a los extrabajadores no los liquidaron y ni siquiera les pagaron por el mes en curso de su desempeño laboral. Las tres reformas que abordamos en esta edición fueron publicadas este día en la Gaceta Diario Oficial de forma express. No pasó ni un día desde que fueron llevadas y aprobadas en el plenario. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.